el río misisipí es un largo río del centro de eeuu que fluye en dirección sur a través de 10 estados hasta desaguar en el golfo de méxico océano atlántico cerca de nueva orleans tiene una longitud de 3 mil 734 kilómetros pero si contamos el sistema mississippi missouri alcanza los 6 mil 275 kilómetros de longitud que lo sitúan como el cuarto río más largo del mundo tras los ríos amazonas nilo y yance dren una cuenca de más de 3 millones 238 mil kilómetros cuadrados es la cuarta más extensa del mundo por detrás de las del amazonas el congo y el nilo durante la época precolombina ya constituía una importante vía de navegación y los amerindios la llamaban padre de todas las aguas hoy en día constituye un elemento fundamental de la economía y de la cultura estadounidense los primeros rastros de ocupación amerindia son antiguos los arqueólogos encontraron vestigios de poblaciones indígenas en el delta que datan de por lo menos 11 mil años el 8 de mayo de 1541 hernando de soto fue el primer europeo en alcanzar el río mississippi y lo bautizó como el gran río del espíritu santo el río nace en el norte del agua y tasca a unos 450 metros sobre el nivel del mar el clima de esta región es de tipo continental y está influenciado por las masas de aire polar en invierno lo que conlleva que a menudo esté helado en esa época del año en su nacimiento es sólo un pequeño río de aguas claras pero a medida que avanza el río crece se carga de aluviones y partículas orgánicas y se vuelve pardo rojizo y pierde progresivamente su carácter natural y salvaje el curso superior va desde las cataratas de san antonio en mineápolis a la desembocadura del río jayo cerca de la ciudad de cairo en el estado de llenois el régimen del río es pluvio nival con crecidas en primavera y lluvias tempestuosas en verano justo al norte de san luis el missouri se encuentra con el mississippi proveniente del oeste las aguas del missouri están cargadas de sedimentos y de partículas arrancadas por la erosión así progresivamente el río mississippi va aumentando su caudal el curso inferior discurre al sur de la confluencia con el missouri el mississippi continúa su trayectoria hacia el sureste y posteriormente hacia el sur después de la confluencia con el río arkansas su llanura luvial se caracteriza por numerosos meandros cargados de barro que multiplican por tres la longitud del río se trata de un sector relativamente ancho dependiente suave hacia el golfo de méxico dominado por terrazas aluviales poco elevadas su delta cubre una superficie de 75 mil kilómetros cuadrados sobre la cual vive unos 2.2 millones de habitantes la mayoría en la ciudad de nueva orleans sin embargo comparado con otros deltas la densidad de la población de la región es relativamente escasa el río mississippi es un río con un caudal importante y poderosas crecidas teniendo en cuenta la naturaleza de la cuenca que baña su cuenca en efecto pertenece a la zona templada y no a la zona tropical como el amazonas o el río congo estos ríos tienen un caudal muy superior al del mississippi por la abundancia de precipitaciones sobre sus cuencas hasta el río orinoco que tiene una cuenca casi cuatro veces más pequeña y una longitud de algo más de un tercio que la del mississippi missouri tiene un caudal promedio de casi el doble que dicho río flora y fauna el mississippi su llanura aluvial albergan una fauna y flora muy ricas que componen el mayor sistema continuo de marismas del continente americano las al menos 260 especies de peces que viven en el río constituyen la cuarta parte de todas las existentes en américa del norte entre ellas tenemos al esturión del lago a la minia calva entre otras el río sirve de paso para la migración de numerosas aves el 60 por ciento de las aves de norteamérica utilizan la cuenca del mississippi en sus migraciones las especies típicas que realizan las rutas migratorias son el ganso de canadá el ganso de nieves menores el pato verde azulado el pato negro la mareca el pato rojizo entre otros en el curso inferior podemos contar 60 especies diferentes de mejillones el curso superior abriga a más de 50 especies de mamíferos y 145 especies de anfibios y reptiles incluido el conocido aligator cuya especie prospera de nuevo después de estar amenazada de extinción a mediados del siglo 20 en todo el valle del mississippi encontramos mamíferos como el castor el mapache boreal la nutria de río el visón americano el zorro rojo la rata almizclera o la mofeta rayada otros animales comunes en la cuenca del mississippi son el coyote el ciervo de virginia la ardilla gris la ardilla rayada la ardilla voladora del sur y el lince las principales especies de árboles presentes en las áreas boscosas y en las zonas protegidas de sus riberas son el fresno verde el arroz silvestre el sauce negro alisos álamo de virginia el olmo americano el abedul negro pinos y el arce plateado entre muchas otras especies el río mississippi bien descrito como el padre de las aguas en norteamérica nos deleita con una gran biodiversidad en flora y fauna y una desbordante belleza paisajística que debe ser conservada si les gustó el vídeo suscríbanse al canal y regálenos un like nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima